Ahora vamos con que también les tumbaron el evento, pero a los fans de Alicia Machado. Resulta que a los fans de Alicia Machado, pues están, cuando salió ella, pues ya ven, la apoyaron, y no, pues la amamos y que no sé qué decían, pero el amor parece que les duró dos días, porque cuando la empiezan a entrevistar y ella empieza a hablar de Roberto, ¿no? Sí. Romano, que también fue participante de la Casa de los Famosos y que muchos consideran que no fue tan caballeroso con Alicia. La misma hija de Alicia lo rechazó, la misma mamá de Alicia también dijo que no le gustaba ese posible noviazgo. Hasta Donald Trump le habló y le dijo, Alicia, Alicia, no, Alicia. No, 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 Alicia. No, no, no. Y entonces ella dice, no, me vale, me vale lo que digan ustedes. Y entonces, pues que cayó a los fans y dijo que no iba a permitir, dice tu amiga Alicia Machado, que no iba a permitir que se metan en su relación. Muy bien, Alicia. Porque esa relación. Muy bien. Porque él es un buen muchacho, dice, es un buen muchacho. Y que entonces tienen conexión, que conectaron, psicoplados, psicoplados ellos. Y que entonces no te metas, le dice a los fans, stop, no te metas. Párenle ahí. Ajá. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pues que los fans empezaron a decir, por eso, mejor hubiera votado por Manelic. O por Pablo, ¿no? Empezaron a reclamarle en las redes sociales y le dijeron, pues, ah, porque ella dijo que lo que veíamos en el 24-7 no era la realidad. Ajá. Bueno, eso lo dice todo el mundo. Exacto, en eso sí coincidimos. Entonces, que no era la realidad, por lo tanto, él es bueno, bueno de Buenonandia. Ajá. Y que no, y que no es cierto todo lo que la gente piensa. Entonces, el público le empezó a reclamar, le dijo, a mí no, los fans le empezaron a decir, a mí no me vas a venir a decir qué hacer o no con Roberto Romano. No, yo tengo mi opinión de Roberto Romano y yo la voy a seguir escribiendo. Eso es lo que le pusieron muchos fans de Alicia Machado. Entonces, aguas Alicia, porque aunque tú no lo entiendas, pero si las parejas pueden hacerte perder muchos seguidores, pregúntale a Gabriel Soto. En la vida real no hay apoyos como en la casa de los famosos, ¿no? No hay palancas. Ahora, Roberto Romano ya tiene muy mala fama, Jesús. Bueno, pero Alicia. En la casa no se portó bien. Eso a Alicia le viene valiendo tres cacahuas. Pero fue muy grosero. Pero es lo que le gusta a Alicia. Ay, no. Y uy, Alicia, deberías de hablarme por teléfono. Si tú supieras lo que yo sé, menos te meterías ahí.